El siglo XIX español estuvo sujeto a múltiples vicisitudes y a innumerables conjuras, sediciones, golpes de estado, guerras fratricidas. Por ejemplo, las carlistas, las tres guerras carlistas, que causaron la muerte de centenares de miles de españoles. Víctimas provocadas por un conflicto dinástico. Ya sabéis que la reina Isabel II tuvo que asumir el trono de España tras la muerte de su padre, Fernando VII el Deseado, allá por 1833. Contaba tan solo tres años. Había nacido el 10 de octubre de 1830. Y lo que no podía suponer esta monarca borbona es la cantidad de sangre que iba a correr por dicha decisión. Pero Isabel II debía casarse. Así lo imponían los tiempos. La sucesión era cosa necesaria, cosa obligada. Y en consecuencia se estableció una boda no solo para ella, sino también para su hermana Luisa Fernanda, el 10 de octubre de 1846, justo cuando Isabel II cumplía 16 años. En esta doble boda, la propia Isabel II, contraía nupcias con Francisco d'Asís, de quien se decía que llevaba más puntillas a la boda que la propia Isabel. Y su hermana, Luisa Fernanda, contrajo matrimonio con Antonio de Orleans, a la sazón hermano del monarca galo Luis Felipe. Antonio de Orleans era duque de Montparsier. Y de inmediato, aunque se casaron juntos y en principio parecían felices, pero de inmediato surgió la rivalidad entre el duque de Montparsier e Isabel II de España. Sabido es que el duque de Montparsier se conjuró en frecuentes ocasiones, formó parte de complot, estuvo implicado en algún tipo de trama para derrocar la monarquía de los Borbones. El propio Antonio de Orleans ambicionaba algún día sentarse en el trono de España. Y estuvo animando esas conjuras hasta que finalmente llegó el año de 1868. En ese tiempo, apareció, surgió la Revolución Gloriosa, instigada no sólo por militares como los generales Pring y Topece, sino también por políticos, aristócratas, burgueses. Todos aportaron lo que pudieron. El propio Montparsier ofreció de su tesoro particular seis millones de pesetas de aquella época para que la Revolución Gloriosa pudiese culminar con éxito. Y como ya os digo, en el entramado, Montparsier soñaba, soñaba algún día ser soberano de los españoles. Esto no fue así, no ocurrió. Y bueno, pues tras un momento de angustia, tras un momento de incertidumbre, las cortes españolas dictaminaron a fines de 1870 ofrecer el trono de España al italiano Alpiamontés Amadeo de Saboya, el segundo filogenético del rey Víctor Manuel. Este aceptó gustoso y llegó al trono para ocuparlo en compañía de su esposa María Victoria de Agosta, en ese año 1871, un reinado efímero de apenas dos años, en los que el pueblo español no supo ni quiso conceder un mínimo margen de confianza a los monarcas considerados extranjeros. A tal punto llegó la cosa que Amadeo de Saboya fue apodado Il Macarroni y su mujer la Cisterna, por el apellido de María Victoria de Agosta. Se llamaba así María Victoria, el Pozo de la Cisterna. En fin, este enfrentamiento entre el duque de Montparsier y la reina Isabel acabó mal con el exilio de la monarca española con tan solo 38 años de edad en París. Ya nunca recuperaría el trono, pero sí su hijo, Alfonso XII. Y por paradojas de la historia, la hija de Antonio d'Orléans y Luisa Fernanda, la hija de los duques de Montparsier, María de las Mercedes, quedó prendada del joven Alfonso XII. Ambos se enamoraron perdidamente y concretaron su amor en matrimonio en 1878, en una boda fastuosa que todos recordaron. Por desgracia, este amor no pudo fructificar pues la pobre María de las Mercedes murió a consecuencia de la enfermedad al poquito tiempo de haberse casado. Y por supuesto, Antonio d'Orléans, el duque de Montparsier, acabó también de aquella manera, porque no pudo llegar a ser ni siquiera candidato fiable al trono de España. Y acabó sus días pues olvidado y muy denostado por la opinión pública de la época. Siempre se odiaron, nunca se reconciliaron a Antonio d'Orléans e Isabel II, nunca llegaron a volver a ser realmente cuñados. Los versos de la historia, los enfrentamientos íntimos, los enemigos que nos dio aquel siglo XIX tan lleno de discordias para España. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero.